Aquí estamos, aquí estamos, saludos a toda la gente que está con nosotros, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, donde quiera que nos ven a esta hora, muchas gracias por estar con nosotros, esto es con Agustín en TV Internacional a través de Máquina Visión canal 58 hasta el día de todo, 58 hasta el 335, pero ven acá, yo soy Agustín Santana y aquí están los guaremates, vamos a ver, díganme. ¿Qué es esa blusita, Agustín? ¿Cómo de sartín o de marca? Espere, espere, blusita esto, si ustedes supieran lo caras que es esta camisa, si ustedes supieran lo caras que es esta camisa, pero ustedes no están mirando, miren, miren, no, 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 miren, miren, miren la textura, miren la textura, pero ven acá, pero usted, no, pues yo voy a tener que enseñarle a vestir a ustedes, esta es la segunda temporada de ese porochito que tiene, ese porochecito. En diciembre, esta es una, yo no quise comprar eso en New York, ese, ese nombre es New York, cuando te da calor, Moisés, chacho, tú sudas ahí, pero esta camisa, miren, pero esta es una camisa elegante, señora, miren, tú una camisa elegante, no, 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 es que yo quise cortarla ahí, porque, aquí estamos con los muchachos, el tema de hoy, Moisés, no te vayas, ¿tienes miedo por el tema de hoy? No voy a buscarlo, eh, pero antes, antes, quédate, ven un chin, tú lo buscas ahora, el tema de hoy, bueno, dije, buenas tardes, yo soy Agustín Sandana, aquí estamos, Máquina Visión, canal 58, Aster, 335, el pequeño diferente, pequeño diferente, el pequeño gigante, es que los muchachos, tú te imaginas, lo que Agustín diga que sea stripper, stripper, no, pero es de mojiganga el que mete, Arturo, pon en cintura a estos tipos, me tienen de mojiganga, oigan, ¿qué pasa, señores? Igual que la energía, se va, vuelve, se va, wow, no, perdón, por el mío también, al amigo tuyo, cosito que él es, que él es vocero de, ¿cómo se llama? De la energía, este, eh, Pizarro, eh, Willy Pizarro trabaja, ¿él es Vaina? Bueno, yo veo que, no, pero él siempre, ese sí es un bobón, ese sí es un bobón, no, y Fajador que Pizarro, no, eso sí, es Fajador, eh, Pizarro, Pizarro, busca vida, sí, miren, escuchen y vean, oiga, miren, vean, Margará, ¿qué hoy? Hoy es jueves, ah, yo creo que era viernes, miércoles, hoy es miércoles, oye, este está más perdido que yo, que hoy es jueves, hoy es miércoles, fue hoy la cuestión, ¿verdad? En el día de hoy vimos una noticia, ya esto lo venimos diciendo, en nuestras redes, lo hemos escrito, yo soy pro-chino, antes de todo quiero decirle, yo soy pro-chino, yo compro muchas cosas, a mí me encanta, han venido, me sacan de mucho apuro los chinos ahora. ¿Cómo está, Agustín? Oye, me gustó la información, en el sentido, que es la primera vez que, que un equipo grande, de empresas, porque no somos solos, ellos son un consorcio, caen, porque nada más quieren agarrar al infeliz dominicano, exactamente, que se atrasa con los impuestos, bueno, cinco compañías, fue que se cerraron, cinco tiendas, cerraron cinco tiendas chinas, pero, hace mucho que venimos denunciando, el maltrato, a los trabajadores, y específicamente, a trabajadoras, en las tiendas chinas, de todo el país, no pagan bien, no pagan el mínimo, e inclusive, una, una señorita, de nacionalidad haitiana, me dijo, ay Dios, si ustedes, los comunicadores, digan algo, a mí me emplearon, oye, oye, hasta donde llega el maltrato, a ella la emplearon para vender, y no va a decir la tienda, por esto, y que es verdad, lo que me dijo eso, la emplearon a ella, para vender, y sabe a qué, la estaba obligando el chino, ahí se para el baño, no es que, no es que malo, limpiar un baño, es que si a ella la emplearon, para vender, para ventas, el chino y la china, no tienen que obligarla, a ir, a limpiar el baño, el aseo, el atrapiado, exacto, poner a la mujer entonces, la secretaría de estado de trabajo, el ministerio de trabajo, tiene que verificar esto, esto no es nada más, porque sea una, como le llamamos, como una, una boda, porque agarraron cinco tiendas chinas, pero por no pagar impuestos, se dice, que estaban invadiendo, míralo ahí, la clausuraron, dicen que estaban invadiendo, invadiendo, evadiendo, invadiendo no, evadiendo impuestos, y por lo menos, a cinco tiendas, sé que las otras, pero son tiendas grandes, no, hoy, ¿tú no has visto la que están haciendo aquí, donde era Plaza Mejía, y una aquí, en la entrada y güey, es una mega tienda, porque ellos traen, yo sé que las cosas, se desbaratan de una vez, se rompen de una vez, los zapatos, las chancletas, pero en los técnicos, y ya no son tan baratos, como llegaron muchachos, oyeron Moisés y Ale, y ellos están, ¿tú te acuerdas que, en las romanas, y en el país, en los 20 y 10, de dominicanos, lo acabaron, ellos desaparecen, acabaron con los 20 y 10, y oye bien, es carísimo, entonces, esta tienda china, que cerraron a cinco tiendas, la cerraron, porque no estaban pagando impuestos, y lamentablemente, para ellos, lamentablemente para ellos, aquí hay que pagar impuestos, entonces, si eso empecé por ahí, yo deduzco, que hay que empezar, de viaduana, porque hay gente, que no sabe, que esa tienda china, es lo mismo, que venden toda la gente, y que, llame a aquella, llame a la otra, toda esa tienda china, venden lo mismo, entienden, la tienda china, venden lo mismo, en todo el país, por ejemplo, aquí en la romana, yo puedo contar así, al azar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, wow, y me faltan, ocho tiendas chinas, mega tiendas, ocho, nueve, si sigo, pero, ellas venden prácticamente, prácticamente lo mismo, vaya, yo creía que ya los chinos, me estaban tirando, Moisés, yo creía que ya me estaban tirando, los chinos, ahora, un tocayo tuyo, que se llama Alex, es que, amigo mío, me ataca, porque yo compro, uno de los chinos, bueno, que yo me gusta, mi chino, ah, pero, entonces, tú compras de los chinos, pero cuando le traen algo de fuera, que de chinas, no dicen nada, sí, porque los chinos, la mayoría hacen su vaina, por ejemplo, los iPhone, ¿dónde lo estaban fabricando? China, yo hacen, lo que pasa es que, si tú lo que compras, la cosa mala es chino, ok, por ejemplo, en el barrio chino, yo pasé por ahí, allá en Nueva York, en todo, tuve la, la, la correa, tuve la, 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 ¿cómo se llama? de las mujeres, la cartera de mujeres, tuve zapatos, hey, que parecen igualitos, Luis Butón, Benéga, la, pero que oye, es que, es que me das igual que el del iPhone, el que se tiene, ellos venden allí en China, no, pero es de original, pero no importa, hay que, todo lo hay que son ensamblados en China, sí, aunque son los americanos, bueno, te iba a contar algo, sí, habla tu idea, hay precios, como tú quieres, igual que la mercancía, mercancía buena calidad, mercancía de no tan buena, y mercancía mala, bueno, por ejemplo, yo le voy a poner, valga la redundancia, le voy a poner un ejemplo, en el gobierno de Donald Trump, hubo una situación, se presentó una situación, porque, americanos, que estaban trabajando en, oigan esto, propietarios, de fábrica de iPhone, específicamente de teléfonos iPhone, iPhone, la Apple, Apple, también dicho así, allá en China, oye, que estaba pasando, estaban evadiendo impuestos, entonces, Donald Trump dijo, o traen la fábrica para acá, o pagan los impuestos, como que, como que aquí, porque es el problema, que ellos se van a ese sitio, a otro país, a la mano de obra y todo, se llama barata, aquí, usted sabe que había, ante la zona franca, en aquellos tiempos, bastante fuerte, entonces, oigan que sucede, sucede, viene a ser al caso, que Donald Trump, mucha gente, se pusieron guapos, pero si usted lo ve, desde el punto de vista lógico, de inversión al país, a Norteamérica, no estaba mal, entonces, bueno, ustedes quieren seguir trabajando en China, pero no me invadan, no me invadan los, los impuestos, páganme mis impuestos al país, entonces, apérate, pero oye, lo bueno de Donald Trump, en ese sentido, el presidente, el expresidente, de los Estados Unidos, norteamericanos, Donald Trump, le dijo, vamos a hacer una cosa, traigan las empresas, las fábricas, para Norteamérica, y yo le voy a dar, y le vamos a dar facilidades, migratorias, a los nacionales que trabajan, a los que trabajan en eso, en la tecnología, o sea, no puede que traigan, pero que pasa aquí, como es un país, que tiene una desorganización mayúscula, porque es hereditario eso, y la desorganización viene de arriba, de arriba, hereditario, de arriba, es una herencia, entonces, así está la situación, cinco empresas, por lo menos, cinco empresas, fueron clausuradas, por evasión de impuestos, aquí en la República Dominicana, y estamos hablando, de tiendas chinas, en la capital, y me imagino, Alex y Moisés, me imagino, que esto va a continuar, en otro punto, del país, porque yo no creo, que nada más sean, en la capital, que están evadiendo impuestos, verdad, yo pienso, que esto se va a extender, a otros pueblos, y me gustaría, que el Ministerio de Trabajo, también le dé una vuelta, a las condiciones, que ellos, que los nacionales chinos, están, maltratando, a la empleomanía, no le pagan, lo que tienen que pagarle, otra cosa, a Moisés, los orientales, no sé, si ustedes se acuerdan, de zona franca, con los coreanos, no tienen hora, para trabajar, lo sabían, entonces, ellos quieren, que, los trabajadores, de ellos, trabajen a la misma hora, todos los días, no importa, que sea día feriado, que trabajen, pero no le pagan, ni overtime, horas extras, ni le pagan, el sueldo, que realmente, deben de cobrar, los trabajadores, dominicanos, y, nacionales haitianos, ustedes, un lote, de muchachitas, trabajando, en las tiendas chinas, de nacionalidad haitiana, porque, me imagino yo, muchachos, no sé si ustedes, están de acuerdo conmigo, que ellos lo emplean, como hay una gran, necesidad, económica, esta jovencita, de nacionalidad haitiana, que no sé ni hablar español, le evito yo, pues yo compro mucho, en la tienda china, ¿qué hacen ellos? La emplean, le dan dos, tres pesos, y tienen que poner, limpiarle la tienda, limpiarle los baños, trabajarle en la tienda, cargar caja, como dice Alex, porque ponen a cargar caja pesada, a estas chicas, y es un maltrato, y no estamos acabando, las tiendas chinas, porque estamos de acuerdo, con la inversión, extranjera, pero que aquí, este país, pongan, como se dice, la regla del juego, usted quiere invertir aquí, usted es extranjero, estas son las condiciones, lo que pasa, muchachos, y quédense allá, porque este tema, que voy a tocar, Moisés se atreve a, a empujarme, para que yo lo diga más fuerte, lo que pasa, que también, este país, tiene una desorganización, mayúscula, una corrupción, una corrupción, gubernamental, que viene, de años, como dice Moisés, de arriba, que si yo vengo, soy extranjero, vengo a invertir, y no doy, un millón, o dos millón, dependiendo, mi inversión, que quiero hacer, en el país, de dólares, entonces, no me dan las facilidades, y por ahí, entra la corrupción, por ahí, entra la corrupción, en la República Dominicana, así es que, vamos a ver, si esto no se queda, solamente la capital, porque el tema de hoy, chinos, evaden impuestos, por ende, le cerraron, cinco tiendas, repito, existen posibilidades, de que, estos, arqueos, se sigan haciendo, en diferentes partes, del país, porque ya, en toda la República Dominicana, en los puntos, o mejor dicho, en los pueblos, en las provincias, cabecera, ya hay tiendas chinas, lo que siempre, antes, hemos acostumbrado, ver en restaurantes, pica pollo, pero a nivel de tiendas, y están haciendo, mega tiendas, aquí, ah mira, me faltó contar otra, que hay por aquí, por la multiplaza, ah no, es que hay muchas, hay muchas tiendas, y, mientras generen empleo, mientras esta tienda, bueno, vamos por parte, como Jacks, el destripador, mientras, estos inversionistas, paguen los impuestos, que tengan que pagar, y le paguen, normalmente, a la empleomanía, bienvenidos sean, pero aquí, no podemos seguir, esperando, que vengan inversionistas, como, chino, como chivo sin ley, así, que el tema de hoy, cierran tiendas, por evasión de impuestos, cierran tiendas chinas, por evasión de impuestos, cierran tiendas chinas, fue el tema de hoy, en breve, volvemos con la llamada, vamos a una pausa, Moisés, a ver si el este, quiere, enviarlo la energía, porque está, con un vaivén, y no estamos en navidad, verdad que no, falta mucho, para navidad, aunque ayer, yo vine con una camisita, que ustedes me, me atacaron, pero este es cara, el tema de hoy, cierran tiendas chinas, por evasión de impuestos, nosotros, continuamos, como que se llama, Agudín en la TV, Agudín en la TV,